Mi inspiración para mí es reciente, es nueva, que es mi hijo. Mi hijo acaba, o sea, falleció hace seis meses, con 29 años de edad. Él era triatlonista. Él dejó enseñanzas que para mí fueron muy grandes. La primera es, hay gente que vive muchos años, puede hacer mucho en el tiempo. Y eso es alargar la vida. Pero hay gente que vive poco tiempo, pero que toca a muchas personas. Y eso es ensanchar la vida. Yo creo que es bien importante buscar cómo hacemos para ensanchar la vida. Busquemos tocar a la mayoría de la gente que está a nuestro alrededor, porque esa es parte de nuestra responsabilidad. Esa es una enseñanza. Y la otra es, el que es un día a la vez. Ocúpate de lo que estás haciendo ahora, porque eso es lo que te toca hacer. Hazlo con toda la conciencia y pon todo el corazón y todo lo que eres en ese día. Mi nombre es Carlos Bucaran Ortega. Estudié psicología en la Universidad de Monterrey. Además, una maestría en desarrollo organizacional, también en la Universidad de Monterrey. Y soy director ejecutivo de Capital Humano en Axtel. Yo creo que eso ya se convirtió en una leyenda urbana. Sí, efectivamente, hace muchísimos años, hablaría yo de una generación como los baby boomers, sí eran empleados para toda la vida. Y el tener mucho antiguo a una empresa representaba precisamente un sentimiento de orgullo. Y hoy, los millennials famosos, en donde se ha hablado mucho de que se mueven y rotan, el tema es que están acostumbrados y buscan retos. Entonces, si tu empresa, tu organización no les puede ofrecer retos, se van a ir. Porque lo que están buscando es eso, están buscando desarrollo. Tu reto en la organización está combinado también con cómo vives tú dentro de la organización. O sea, no podemos separar una cosa de la otra. Lo que me sucede afuera me afecta en mi trabajo y lo que me sucede en mi trabajo me afecta afuera. Así que, para mí es bien importante el entender ese contexto para poder ver cómo apoyas a las personas a poder enfocarse cuando están en el trabajo, en el trabajo, y para poder disfrutar su calidad de vida cuando están fuera de él. Elegí Estudio en Udén porque me pareció que era una universidad que conjuntaba dos cosas que para mí eran importantes. La primera es calidad de la educación, yo creo que eso es lo fundamental. Y la segunda, el contexto de valores que como persona para mí eran importantes. Considero que la universidad sigue haciéndolo. El respeto por la persona para el trabajo precisamente en equipo y los logros de conjunto. Y eso para mí fue muy importante. Yo creo que ha evolucionado muchísimo. Y esa evolución la ha ido haciendo acorde a cómo ha evolucionado el mundo en ese sentido. Y hoy por hoy yo creo que es un ejemplo como universidad para México y para muchas universidades del mundo. Gracias. Gracias.